Alejados de los caminos más cercanos, las familias nepalíes, incluidos niñas y niños, empiezan a trabajar en la producción de ladrillos desde la una de la mañana. Producir ladrillos bien definidos es una labor muy pesada. A quien no le quedan perfectos se les regaña y todos deben entrarle a la actividad, pues se trata de familias muy pobres. Hace poco, Samhanna Manandar pudo hablar con el primer ministro de Nepal. Ella le contó los problemas que viven los niños y las niñas que se dedican a la producción de ladrillos y aprovechó para demandar que se respeten los derechos de aquellos que son forzados a contratos de trabajo que no desean. Los niños y niñas que trabajamos en esa actividad tan dura, a pesar de terminar muy cansados, platicamos sobre la importancia de crear condiciones para mejorar nuestras vidas y para desarrollarnos bien. El trabajo es intenso, todos ayudan. Sin embargo, las ganancias son apenas suficientes para cubrir los gastos diarios. Hay más de 1.600 niños que viven en estas mismas condiciones. Poco a poco, algunos de ellos son sacados de estos espacios de trabajo con la mira puesta en que comiencen a crear un mejor futuro.